La, 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 la Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo concubir Te has grabado en mí, salte de mi mente y siento que voy a morir Báchate ahora, ahora no recuerdo que quedaron de los dos Cuesta la zona, si ves a la recuerda que no estoy Olvida todo, sigue tus caminos y vencer tu día El amor de tu vida Cruza esas puertas, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelas, no te sentimos, no te detrás de la pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte No mereces que un día yo te amé